No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si aún no nos quedó Es todo lo que pasó En Monaco En Monaco